de aves migratorias neotropicales nos han apoyado para poder realizar este intercambio entre Guatemala y México relacionado con la incorporación de altos valores para la conservación en la forestería comunitaria. También quiero dar las gracias a la organización Defensores de la Naturaleza en Guatemala que son ellos también quienes han estado apoyando la realización de este evento y todo esto les queremos compartir a todas las personas que nos están siguiendo a través de las páginas de Facebook de cada una de estas organizaciones, de MOCAP, de Defensores, de Por Natura Sur que este evento se enmarca en lo que es la Alianza Pino Encino para la Conservación de los Bosques de Pino Encino de México y Centroamérica y va a ser un evento, va a ser un seminario que va a tener seis distintas sesiones que van a estarse transmitiendo todos los viernes como ahora, cada 15 días entonces lo vamos a estar publicando de manera regular en nuestras redes sociales y en esta ocasión vamos a abordar tres temas en especial uno que es la sesión de la tenencia de la tierra, ordenación y restauración forestal en Guatemala que va a estar a cargo de Jorge Ismael Camposeco Domingo también vamos a estar hablando en otra sesión con otra de las expositoras sobre las herramientas para la evaluación de estados de conservación que quien nos va a compartir su conocimiento es la licenciada Silvia Anaité López y una última participación, el tema que se va a abordar el día de hoy es la de restauración forestal, quien nos va a compartir su experiencia y conocimiento el licenciado Rafael Carlos Ávila Santa Cruz y bueno, la dinámica del evento va a ser cada uno de estos expositores van a tener media hora para compartirnos el tema que les corresponde después de cada tema vamos a tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas les queremos comentar que estamos dando preferencia al grupo núcleo de este evento que son servidores públicos tanto de INAP y de CONAP de Guatemala pero también de otras organizaciones que forman la Alianza Pino Encino y vamos a estar también atendiendo sus preguntas a través de la página de Facebook de cada una de nuestras organizaciones como les comentaba Defensores de la Tierra, Mocap, Pronatura y les pedimos a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de estas redes sociales que nos puedan compartir también sus dudas y preguntas pero les pedimos que nos las puedan hacer también por escrito y nos puedan dejar su dirección de correo electrónico para que en el caso de que no tengamos espacio para cumplir con estos 15 minutos de preguntas y respuestas y poder atender sus dudas se las podamos también compartir a través de correo electrónico reiterar a todas las personas que van a estar participando que por favor mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras mientras no sea su turno y bueno, todo esto con tal de poderles proporcionar un mejor servicio entonces pues demos inicio por favor al ingeniero le pedimos al ingeniero Jorge Ismael Camposeco Domingo encargado del manejo de bosques de coníferas y mixtos del departamento de manejo de los bosques naturales la dirección de manejo y restauración de bosques que nos pueda iniciar y le damos la bienvenida muchísimas gracias por su colaboración y pues adelante le cedemos sus 15 minutos para que nos comparta digo, son media hora para que nos comparta su ponencia y su experiencia muchísimas gracias muy buenos días a todos gracias ahí por la invitación en esta oportunidad pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes pues la idea es de compartir la experiencia en el tema de manejo forestal y para la institución pues es un grato el compartir experiencias con otras instituciones de otros países en este caso el amigo vecino de México entonces como es de su conocimiento nosotros vamos a tener a bien compartir una serie de temas que nosotros vamos a estar abordando como institución y en mi parte pues vamos a tocar el tema de manejo forestal de forma genérica como el INAP lo está desarrollando la siguiente por favor bueno entonces en primera instancia pues quiero compartirles de dónde nace o cómo surge el INAP pues el INAP surge a través del decreto 101-96 que es la ley forestal la que rige el mandato institucional o la que orienta el tema del manejo forestal de la institución que es acá donde se deriva el seguimiento y el quehacer de nuestra institución entonces dice que es una institución de servicio forestal creado mediante el decreto legislativo 101-96 que es de carácter estatal es autónoma descentralizada por favor y en este caso tiene su personalidad judica patrimonio propio e independencia administrativa entonces acá en este caso el INAP es el ente encargado de la administración del recurso forestal fuera de las áreas protegidas por favor el siguiente entonces basado en eso pues el INAP lo que hace es administrar como ya les dije el recurso forestal fuera de las áreas protegidas y en primera instancia pues se hacen estudios para ver cuál es el recurso forestal sobre el cual tenemos que orientar nuestro accionar ¿verdad? obviamente hay otra serie de acciones que como institución se promueven que es por ejemplo la restauración la conservación y uso adecuado de los suelos ¿verdad? en este caso se tiene basado en el estudio de la dinámica de cobertura forestal 2010-2016 de que actualmente en ese estudio tenemos una cobertura de 3.574.244 hectáreas de bosques como país que corresponden al 33.02% de la cobertura nacional ¿verdad? en este caso si hablamos de esa tasa de deforestación comparado con el año 2010 pues siempre tenemos un déficit de 1.5% en ese periodo ¿verdad? de este porcentaje pues el el 47.4% de la cobertura forestal es la que le compete al Instituto Nacional de Bosques administrar ¿verdad? y el resto pues se encuentra dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas que la ve y la administra CONAP ¿verdad? la siguiente por favor basado en en la normativa legal pues como les mencionaba el Instituto Nacional de Bosques va a sancionar tomando en cuenta decretos legislativos tenemos acá el primer decreto que es el 101.96 que es a través del cual se derivan todas las acciones primordiales de la institución y también toma en cuenta o tiene acciones de seguimiento para otros decretos lo que es el decreto 51-2010 que corresponde a la ley de incentivos forestales para poseedoras poseedoras de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal y agroforestal ¿verdad? en este caso hablamos de PIMPEP que corresponde a aquellas tierras que no tienen una certeza en este caso de la propiedad ¿verdad? por otro lado pues tenemos el decreto 2-2015 que corresponde a la ley del fomento al establecimiento de recuperación y restauración producción y protección de los bosques de Guatemala que es la ley pro bosques que también corresponde a un tema de incentivos forestales ¿verdad? sin embargo esta segunda ley pues está enfocada a aquellas personas que tienen certeza de la propiedad a través de un registro de propiedad también se toma en cuenta el decreto 122-96 que corresponde a la ley de regulación de registro de utilización de las motosierras y el decreto 99-99-96 que corresponde al aprovechamiento y uso del árbol de chicle ¿verdad? por favor para poder nosotros trabajar como institución aparte de las leyes macros que tomamos en cuenta en la administración del recurso forestal pues tenemos también la base que corresponde a los reglamentos y en este caso pues tenemos varios reglamentos que la institución toma como norma y sobre los cuales vas a seccionar y en la forma de atender a los servicios que la institución ofrece cuenta con reglamento de la ley forestal que es la operativización de la misma ley ¿verdad? tenemos un reglamento de incentivos forestales PIMPEP que corresponde a la ley PIMPEP tenemos un reglamento para la aplicación de la ley ProBosque tenemos un reglamento de fiscalización de empresas forestales reglamento de aprovechamiento forestal para consumos familiares reglamento para el transporte de productos forestales el reglamento de manejo de plantaciones y áreas productoras de semillas de PINABETE ¿verdad? tenemos también el reglamento para el registro nacional forestal y el reglamento para técnicos y profesionales todos ellos en conjunto pues nos dan la orientación sobre los cuales tenemos que trabajar para la administración correcta de los recursos forestales del país por favor basado en en la normativa vigente entonces la institución ofrece al a la población pues los siguientes servicios ofrece el servicio de del seguimiento a la autorización de licencias de aprovechamiento forestal los servicios para la autorización de incentivos forestales basado en la ley PIMPEP y ProBosque el servicio del registro nacional forestal el registro nacional forestal pues acá nosotros o la institución lo que hace es registrar toda la actividad forestal acá se inscriben también profesionales en el tema forestal que tienen esa calidad para poder ejercer la regencia forestal ¿verdad? y que son los que como ente externo pues contribuyen en el manejo forestal también de nuestro país acá se inscriben también el tema de los recursos forestales es decir bosques naturales inscribimos plantaciones ya sea voluntarias o plantaciones obligatorias tenemos también el tema de el servicio de aprovechamiento de exentos de licencia que es el manejo en sí que corresponden al manejo de plantaciones ya sea obligatorias o voluntarias el aprovechamiento de sistemas agroforestales y básicamente corresponden a eso y por último pues tenemos el servicio para consumos familiares que también está indicado en la ley forestal por favor entonces para el servicio de licencias de aprovechamiento forestal pues como tal la institución tiene la el servicio para ofrecer y dar en este caso otorgar licencias a toda persona igual la licencia se otorga a personas propietarias o poseedores de bosque que demuestren en este caso con un documento que ampara esa posesión o tenencia verdad y o en este caso también la propiedad a la cual se le va a otorgar esa licencia tenemos varios tipos de licencias que INAB reconoce a nivel institucional entonces tenemos una licencia para producción que consiste en el manejo de bosques con esa característica también tenemos licencias para cambio de uso de la tierra árboles fuera de bosque licencias de salvamento y licencias de saneamiento entonces en las siguientes diapositivas les explico en qué consiste cada tipo de licencia por favor entonces en qué consiste una licencia de producción pues básicamente la licencia de producción se le otorga a las personas como ya los mencionaba a las propietarias o dueñas de bosque que tienen esa intencionalidad de manejar y aprovechar su recurso bosque con fines comerciales específicamente verdad hay licencias que se autorizan para el aprovechamiento en sí del producto maderable también pueden existir licencias para productos no maderables de acuerdo ahí sí que al potencial y a la capacidad productiva que se puede evaluar del bosque en este caso hablamos de licencias de producción cuando corresponden a cuerpos de bosque como tal verdad donde todavía se constituye como un componente de bosque y para ello pues hay hay que evaluar la propuesta técnica que en su momento veremos cómo se plantea o cómo la institución procede a autorizar la siguiente por favor tenemos también el otro tipo de licencia que corresponde a una licencia con fines de saneamiento y como su nombre lo indica el fin primordial de este tipo de licencias corresponde a buscar sanear el bosque es decir cuando tenemos alguna incidencia de plagas o enfermedades forestales entonces también la institución como tal promueve esa acción y se autoriza licencia para para poder erradicar ese daño causado a través de una plaga o enfermedad que afecte al bosque verdad para ello pues hay que hacer un plan de manejo y cumplir con ciertos requisitos que como ya lo he indicado se basan en la reglamentación y normativa vigente así también el tema de eliminamientos técnicos por favor el otro tipo de licencias que INAO autoriza corresponde a licencias de salvamento y básicamente este tipo de licencias se autoriza cuando existen árboles muertos o derribados o sea por fenómenos naturales y que en este caso lo que se busca es aprovechar ese recurso forestal que ha sido derribado o muerto en pie verdad entonces en el caso de incendios pues podrá autorizarse ese tipo de licencia siempre y cuando se demuestre que el incendio no haya sido provocado hay que adoptar un proceso también pues para ese tipo de licencia también existe un formato de plan de manejo en el cual velamos de que la actividad de aprovechamiento se ejecute de la mejor forma correcta la siguiente por favor pues hay otro tipo de licencia que aunque nosotros no querramos degradar completamente el recurso bosque pues siempre estamos a la deriva del crecimiento urbano verdad pues hay una licencia que se llama para cambio de uso y pues hay varios tipos de cambios de uso hay para construcciones hay licencia también para cambio de uso de acuerdo a un uso forestal agrícola en este caso hay procedimientos que se establecen para poder autorizar este tipo de licencia siempre y cuando se cumplan con esos requisitos legales y técnicos que corresponden para poder autorizar este tipo de licencia también hay un tipo de licencias para árboles fuera de bosque actualmente la institución pues reconoce a los árboles fuera de bosque o zonas que no constituyen como bosque tomando de base el indicador del área basal que no sobrepase los cuatro metros cuadrados de área basal entonces se cataloga como un bosque también se toma en cuenta la estructura que pueda tenerse en una distribución diamétrica de los árboles para poder decidir si corresponde a no una estructura de bosque entonces para ello pues existe un formato específico para poder también autorizar este tipo de licencias bueno en este caso pues hablamos como tal de una licencia de aprovechamiento aquí la cuestión es por qué estamos hablando de aprovechamiento y no conservación pues acá la idea es ponerlos en contexto de que también el aprovechamiento forestal forma parte de una estrategia para poder cuidar la permanencia del recurso bosque ya que si nosotros como institución velamos para que los aprovechamientos se hagan a través de una licencia pues estamos garantizando que el recurso bosque se recupere caso contrario sucede con el tema de los aprovechamientos forestales y legales que ahí el tema primordial es que no existe compromiso ni tampoco existe una un compromiso de cuidar por por los recursos verdad entonces en sí en qué consiste una licencia pues es la facultad que el Estado le va a acorgar a la persona para para poder ejecutar esa actividad de aprovechamiento entonces para tramitar la licencia de aprovechamiento forestal pues el interesado el propietario deberá presentar la solicitud en este caso cumplir con los requisitos que incluye la solicitud el documento que acredita la propiedad de posesión el plan de manejo como tal que es el instrumento técnico que se evalúa para ver la propuesta que ahí se plantea y si el bosque está apto para ser aprovechado pues se procede a la autorización de la licencia entonces que contempla el plan de manejo pues es el plan de manejo como tal pues como bien lo mencioné acá es el instrumento técnico que da las directrices de la intervención del bosque y en este caso deben considerarse todas las características del bosque para poder autorizarse ese aprovechamiento entonces el plan de manejo debe cumplir con esas características y esos criterios técnicos para velar de que no se esté dañando el recurso forestal y que realmente se esté autorizando la licencia en esos bosques que tienen el potencial para ser aprovechados entonces toda licencia de aprovechamiento forestal en la tiene como objetivo pues aprovechar ese recurso pero en sí conlleva a un compromiso de repoblación forestal la ley lo establece como la obligación de repoblación forestal y esta es lo que adquiere la persona a la persona a quien se le autoriza esa licencia entonces la persona debe garantizar la recuperación del área intervenida y entonces hay métodos y técnicas para poder recuperar posteriormente el área que interviene esto con el fin de mantener ese recurso forestal y no cambiar completamente la cobertura por favor entonces como el INAV evalúa esa propuesta o esa solicitud de licencia de aprovechamiento forestal el INAV como tal pues cuenta con personal en cada una de las direcciones regionales entonces tiene una descentralización a nivel de de país y cuenta con con nueve direcciones regionales y donde las cuales existe personal que puede darle seguimiento a una solicitud verdad para ello entonces en esa propuesta o en esa solicitud tiene la intervención de personal jurídico que corresponde a abogados que ellos le dan el seguimiento para cumplir con los requisitos legales que debe cumplir para poder tramitar y poderse autorizar una licencia también cuenta con personal técnico y el personal técnico pues es el personal con formación forestal y que tiene ese conocimiento para poder evaluar la propuesta técnica de intervención básicamente lo que hace es evaluar el plan de manejo y la propuesta de intervención para que se cumpla con la aplicación de alineamientos y criterios que no vengan y degraden el bosque verdad entonces basado en eso pues basado en ese análisis se procede a la autorización si se cumple con estos requisitos verdad la siguiente por favor entonces según el artículo 48 de la ley forestal el plan de manejo como tal pues tendría que cumplir con ciertos requerimientos mínimos en ese artículo pues se indica que la propuesta del plan de manejo que es el documento técnico donde se indica la forma y la propuesta de intervención del bosque deberá contar por lo menos con una descripción biofísica del área de intervenir la superficie con bosque que se tiene verdad el área de intervenir y el área de protección entonces se tienen que delimitar específicamente las áreas que se van a intervenir y que estos como les indicaba tienen que cumplir con esos criterios específicos para poder ser aprovechados verdad hay ciertos criterios que el técnico forestal evalúa para poder decidir si son áreas aptas para poder ser intervenidos verdad y también se tienen que delimitar las áreas de protección que ameritan un cuidado especial por las características que estos bosques contienen verdad también se tiene que indicar el volumen extraer y el sistema de corte que se está proponiendo en el plan de manejo se indica el crecimiento normal de bosque y la posibilidad de corte en el plan de manejo se debe indicar específicamente la forma de recuperación se exige que el plan de manejo proponga el método y la forma de recuperación del área intervenida verdad las medidas de prevención contra incendios y plagas forestales y el tiempo de ejecución que se constituye en un cronograma de actividades para evaluar el cumplimiento de las acciones que se están planteando en ese plan de manejo la siguiente por favor entonces para evaluar esa propuesta de plan de manejo como les indicaba aparte del análisis legal que se hace por parte del personal jurídico lo que se hace es evaluar la propuesta técnica y para ello como les indicaba pues existe personal técnico que es el responsable de evaluar esa propuesta técnica que está plasmada en ese documento de plan de manejo que se presenta y entonces se deben cumplir con lineamientos específicos para poderse les autorizar la licencia que están solicitando este documento de lineamientos pues es un instrumento creado por la institución con la finalidad de homogenizar y de homologar los criterios que cada que cada personal tiene en todas las regiones es decir manejar los mismos criterios para la autorización y en esencia pues eso se constituye como un documento técnico de orientación al personal técnico para la toma de decisiones en la autorización de una licencia para evaluar esa propuesta técnica en este documento pues existen lineamientos técnicos específicos para evaluar planes de manejo que vienen con la intencionalidad de aprovechar bosques con fines de producción es decir para bosques con hífras y mixtos y latifoliados como tal que también son bosques bueno los bosques con hífras y mixtos pues el manejo es diferente que un bosque como tal para latifoliados ¿verdad? también vienen los lineamientos para evaluar una propuesta de aprovechamiento para árboles fuera de bosque también contiene los lineamientos para evaluar propuestas de saneamiento y planes sanitarios tiene lineamientos para evaluar propuestas de planes con fines de salvamento ¿verdad? y las propuestas técnicas para evaluar planes con fines de cambio de uso por favor en este caso entonces cada plan de manejo pues como les indicaba hay un formato específico y el técnico pues toma toma de base este instrumento para evaluar esta propuesta técnica ¿qué evalúa el técnico? en esencia es el plan de manejo que se está presentando dentro de la propuesta del plan de manejo pues obviamente se evalúa la el inventario forestal el inventario forestal en el documento de lineamientos pues se indica cómo evaluar un plan de manejo cuando el inventario ha sido realizado por censo por muestreo cuál es el porcentaje de error que se comete en la estimación volumétrica y cuál es ese porcentaje aceptable como institución para bosques con íteras y mixtos pues hay porcentajes específicos cómo se procede a evaluar un inventario cuando ha sido por censo y cuál es el error aceptable en la medición que se está presentando por el elaborador en este caso bueno para elaborar un plan de manejo como tal se me había olvidado mencionarles tiene que estar elaborado por un profesional que esté inscrito y activo en el registro nacional forestal de HINAB y para ello pues los datos de esta persona que presenta en el plan de manejo tiene que coincidir con la verificación que hace el técnico forestal entonces acá en este documento pues se plantean esos insumos o esos elementos de comparación para poder validar esa propuesta técnica ¿verdad? también se hace una cuestión de seguimiento durante el aprovechamiento forestal el elaborador pues hace propuestas de acciones que va a realizar durante el aprovechamiento forestal y en este caso la institución pues le da seguimiento y verificación a esas actividades de aprovechamiento ¿verdad? también se plantean en ese plan de manejo las acciones que va a realizar después del aprovechamiento es decir que va a hacer con el manejo del área después de haber sido intervenido la idea es de que se planteen acciones de seguimiento para evitar en este caso la incidencia por plagas enfermedades o incendios forestales después de haber sido intervenido en un área ¿verdad? la recuperación de caminos la recuperación de las zonas de arrastre en este caso cuando ha sido aprobado favorablemente el aprovechamiento en esas zonas que si ameritan el aprovechamiento ¿verdad? se evalúan las actividades de protección durante la ejecución del aprovechamiento y después del aprovechamiento en este caso el seguimiento se da por parte de la institución hay un monitoreo de la ejecución durante la ejecución después de la ejecución y estamos en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos o el compromiso de repoblación forestal que se había mencionado ¿verdad? que en esencia pues se tiene que garantizar la recuperación del área intervenida entonces como tal eso es lo que contiene este documento técnico que estamos mencionando que corresponde a los lineamientos técnicos de manejo por favor entonces acá hay un mensaje todos los seres humanos aprovechamos los bienes y servicios del bosque tanto hombres y mujeres pues necesitamos tenemos necesidades básicas y utilizamos en esencia los recursos naturales la clave acá es aprovecharlos de una forma racional y sostenible para evitar que estos recursos se vayan a acabar ¿verdad? entonces para ello pues la mejor forma es que nosotros hagamos este aprovechamiento atendiendo al manejo forestal ¿verdad? entonces la pregunta acá es ¿cómo podemos aprovecharlos sin reducir sus características ni se producir a futura? entonces la respuesta está en en este en esta diapositiva que es a través del manejo forestal ¿verdad? entonces el manejo forestal como tal dice que es el proceso de administrar el bosques con el fin de alcanzar uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con respecto a la producción de bienes y servicios forestales deseados sin reducir debidamente sus valores inherentes ni su propia cultura y sin causar efectos indeseables en el entorno biofísico y social entonces acá el mensaje es que nosotros podamos aprovechar el bosque de una forma sostenida eso sí atendiendo a su potencialidad entonces hay bosques que tienen ese potencial para ser aprovechados pues es parte del manejo del poder nosotros intervenir y aprovechar ese recurso para el beneficio social verdad pero hay bosques que no tienen ese potencial ese potencial para poder ser aprovechados sino que hay que buscarle el uso correcto verdad de tal forma que podamos aprovechar ese beneficio y que al final sea para un bien de la sociedad verdad entonces de acuerdo a la potencialidad del recurso pues nosotros orientamos ese manejo el más adecuado por favor en esta lámina entonces cuando la la potencialidad ha sido identificada que que podamos nosotros intervenir el bosque entonces tenemos que tomar en cuenta que para el manejo tenemos que incluir la planificación en la planificación nosotros incluimos la ordenación verdad la ordenación es en este sentido pues tomar en cuenta lo que es para aprovechamiento lo que es para protección y lo que es para otro tipo de de actividades verdad la restauración verdad entonces ya planificado la el manejo del bosque pues procedemos a la ejecución que es poner en marcha lo que hemos planificado entonces para para ejecutar pues hay que tomar en cuenta todos los principios que se han plasmado en ese plan de manejo luego tenemos el cumplimiento al compromiso de en aquellas zonas donde hemos intervenido hemos aprovechado pues hay que recuperar como bien lo mencionamos acá pues hay ciertas aristas que toman en cuenta la institución y cierta basado en el mandato pues es hacer productiva las áreas recuperar áreas manejar áreas que meritan su protección verdad para eso pues tenemos la participación también de los compañeros de que forma ellos nos van a compartir la experiencia como la institución promueve el manejo de estas áreas de acuerdo a su potencial entonces dentro de este tema de del aprovechamiento y manejo forestal hay un eje transferrado que es la protección como tal verdad eso se va implícita desde la planificación desde la ejecución y desde la recuperación del área y en esencia pues tenemos que cumplir con esta con esta con este eje en todo el proceso ya que nosotros lo que queremos es garantizar un flujo y que a la en el contexto de la aplicación de los lineamientos técnicos nosotros cumplamos con mantener esa perpetuidad del recurso forestal entonces basado en eso si nosotros aplicamos ese procedimiento y el ciclo correcto del manejo pues estamos garantizando que siempre tengamos disponibilidad a futuro del recurso forestal recordemos que nosotros en la casa pues contamos con muebles y esos muebles pues obviamente se derivan del uso del árbol verdad lo que nosotros tenemos que velar es de que ese mueble no haya venido de un aprovechamiento que haya sido de forma ilegal porque en ese contexto si estamos no estamos asegurando lo que es la recuperación del recurso forestal por favor entonces toda licencia conlleva a una obligación de repoblación forestal lo que yo les mencionaba entonces cuando se le autoriza licencia a una persona pues él adquiere ese compromiso de recuperar nuevamente el área entonces con este de esta forma nosotros garantizamos de que el recurso bosque se mantenga y que siempre esté a disponibilidad para las generaciones verdad cada tipo de bosque pues aplica un tratamiento un manejo distinto verdad no es lo mismo manejar un bosque conífera o un bosque mixto con un bosque de la tipo aliados verdad entonces de acuerdo al tipo de bosque pues la institución ve la aplicación correcta de los lineamientos y que esa licencia y esa propuesta de manejo esté acorde al tipo de bosque verdad pero en esencia si se vela este apartado de la recuperación y el manejo del área intervenida para mantener esa perpetuidad del recurso forestal la siguiente por favor entonces acá quiero finalizar mi participación con este mensaje que el bosque es un recurso que puede ser aprovechado es cuestión de que nosotros planifiquemos y la planificación como yo les indicaba es ordenar lo que tenemos y en función a lo que tengamos y a la potencialidad que nosotros veamos allá entonces podemos proceder a manejarlo y a obtener ese beneficio social verdad entonces como les digo hay bosques que pueden ser utilizados para la producción de bienes y servicios bienes como tal maderables no maderables y los servicios ambientales verdad entonces yo finalizo mi participación con esta diapositiva y les agradezco ahí la atención pues muchísimas gracias ingeniero Jorge muy interesante su ponencia y tenemos precisamente una pregunta para usted pero antes les quisiera comentar a todas aquellas personas que no se han registrado si pudieran llenar los formularios de registro tanto hay para quienes están en Zoom como para quienes están también siguiéndonos en Facebook por favor que pudieran atender esa petición y bueno volviendo con usted ingeniero hay una pregunta directa de Ludwin Cabrera que nos comenta cuando el INAP y CONAP tienen documentos técnicos homologados y procedimientos relacionados por ejemplo el incentivo forestal de protección del ecosistema manglar predominan los lineamientos predominan los lineamientos técnicos homologados los lineamientos propios del INAP o los de o los de CONAP si como les mencionaba pues el INAP lo que se encarga es administrar el recurso forestal fuera de las áreas protegidas entonces en el tema de incentivos forestales lo que pide INAP para poder optar a los incentivos es de que se tenga un aval de la institución de CONAP ya que en este caso el tema de incentivos forestales no está vedado solo para el tema de fuera de las áreas protegidas sino que también pueden incluirse en algunas áreas que están dentro del contexto del SIGAP o es decir las áreas que administra CONAP lo único que se pide acá como institución para el tema de incentivos es contar con ese aval que CONAP vaya a proveer y posteriormente pues ya INAP otorga los incentivos en el tema del manejo forestal como tal INAP no puede autorizar una licencia que esté dentro de áreas protegidas cuando se trabaje una licencia y que la intencionalidad es manejar un bosque dentro de áreas protegidas y no los autoriza sino que el ente ahí rector sería CONAP entonces ellos trabajarían ahí con CONAP y no con nosotros muy bien muchísimas gracias este creo que hay otra pregunta Pedro Tabárez pero todavía no nos pone la pregunta si no a ver ah ya ahora sí ¿cómo ha funcionado la aplicación del aprovechamiento de árboles fuera del bosque? hola hola de Paula Martínez dice esa ¿cómo ha funcionado la aplicación del aprovechamiento de árboles fuera del bosque? ok creo que tenemos algún problema está hay otra pregunta es la de Pedro Tabárez cuando realizan el establecimiento de un nuevo bosque puede ser otra especie que no sea la que se aprovechó o sea si se cortó pino es obligatorio plantar pino entonces pasaremos para atender la siguiente ponencia que estará a cargo de Silvia Anaite López Alquijay jefa de conservación de ecosistemas forestales estratégicos departamento de conservación de ecosistemas forestales estratégicos y pues al igual que todos le otorgamos media hora para que nos pueda compartir su experiencia sus conocimientos y adelante bienvenida gracias Guillermo muy buenos días como ya lo mencionó Guillermo mi nombre es Anaite López y yo trabajo en el Instituto Nacional de Bosques en el departamento de conservación de ecosistemas forestales estratégicos esta presentación estará enfocada a darles a conocer las herramientas que a nivel institucional hemos desarrollado para la evaluación del estado de conservación de los bosques es importante antes de iniciar esta presentación ponerlos en contexto Jorge ya lo había mencionado anteriormente la ley pro bosque es una ley que fue aprobada en el año 2015 y derivado de esta ley pues se otorgan incentivos forestales a diferentes tipos de bosques en diferentes modalidades dentro de estas modalidades se pueden mencionar tres que sería la modalidad de bosques naturales para la protección de bosques y provisión de bienes y servicios ambientales la modalidad de manejo de bosques naturales para la producción y la modalidad de restauración de tierras forestales degradadas además de ellas pues también cuenta con el tema de plantaciones forestales así como sistemas agroforestales me enfoco en las tres principales en las tres primeras que les mencioné debido a que en el año 2016 se inicia la implementación de esta ley de incentivos forestales y empiezan a surgir diferentes inquietudes dudas para la implementación de incentivos en estas tres modalidades en específico esto derivado que a nivel de campo pues no teníamos como muy claros cuáles deberían de ser los elementos a evaluar puntualmente para determinar a qué modalidad o cuál cuál es el potencial de un bosque para a qué modalidad ingresar en los incentivos forestales entonces derivado de ello pues realizamos la iniciativa del desarrollo de herramientas que nos permitan brindar información clara a través de la de la revisión de datos que nos permitan tener información robusto para la toma de decisiones esto se inicia con el objetivo de proveer a personal técnico del INAP para poder tomar decisiones y orientar de mejor forma al usuario pero luego lo vamos convirtiendo en una herramienta que también es de uso de gran importancia para que el regente forestal en el caso de Guatemala que es quien presenta el plan de manejo apoye al usuario que es el dueño de los bosques a presentar la mejor propuesta de incentivos de acuerdo al potencial y a la calidad de bosque que presenta en su terreno entonces derivado de ello pues en conjunto a nivel de dirección que es la dirección de manejo y restauración de bosques en conjunto con los compañeros del departamento de manejo de bosques naturales y el departamento de restauración liderado por nosotros como departamento de conservación de ecosistemas forestales estratégicos se elaboran dos herramientas que nos permitan guiar de mejor forma estas estos temas en específico que como les digo a nivel de campo es un poco difícil de distinguir ¿verdad? hacia cuál de las modalidades podríamos presentar nuestro proyecto entonces así iniciaría entonces la siguiente por favor el objetivo entonces es de estas herramientas es orientar los proyectos de incentivos hacia las modalidades de protección producción o restauración según su potencial y estado de conservación del bosque que se encuentra en el área de incentivar la siguiente a nivel institucional pues identificamos seis bosques estratégicos en este caso es pino encino bosques de coníferas que incluimos pinavete que también muchas veces es una especie que conforma bosques como única especie ¿verdad? tenemos bosque nuboso bosque seco latifoliado y manglar conforme a estas seis bosques pues se elaboran las diferentes herramientas que nos permiten tomar decisiones la siguiente la primera de ellas es la guía para la identificación de bosques esto no es más que un documento que recopila la información y hace una descripción sobre los tipos de bosques establece unos mapas de distribución potencial de los mismos las familias indicadoras las familias de especies endémicas y también las especies amenazadas es importante mencionar como ustedes podrán ver todo dice forestal ¿verdad? porque nuestro enfoque está más a la estructura forestal aunque más adelante veremos que también tomamos en cuenta el tema de flora que serían las especies no maderables la siguiente por favor teniendo en cuenta que tenemos esta guía para identificar los bosques entonces ya partimos para poder evaluar el estado de conservación para poder evaluar el estado de conservación se hacen unas fichas cada una para cada uno de estos de estos seis bosques que ya mencionamos y que contiene también una guía descriptiva de los indicadores que tomamos en cuenta para poder hacer su evaluación la siguiente la siguiente por favor muchas gracias estas fichas son documentos que contienen de trece a catorce indicadores más adelante los veremos y se contemplan en este en este formato como podrán ver en la columna izquierda vamos presentando cada uno de los indicadores y van de trece a catorce porque como se recordarán son seis tipos de bosques los cinco primeros pues se evalúan con tres indicadores y el de manglar que es el sexto que presenté pues presenta catorce indicadores porque tienen un tema de un indicador de inundación que es específico para ese tipo de bosque luego vemos las características y en las características podemos ver ya sea que cómo está qué es lo que estamos evaluando y vamos presentando dependiendo del indicador pues el número de familias número de géneros número de especies y vamos haciendo esa esa relación la siguiente la siguiente también evalúa la otra el otro tema que encontramos en las fichas pues es la condición es cómo se encuentra esa característica o variable que queremos evaluar luego tenemos también la la calificación que se refiere a qué qué valor le vamos a dar nosotros de acuerdo a lo que nosotros presentamos por ejemplo en el tema de la condición si decimos que es una condición no deseable pues entonces tendrá una calificación de cero si es pobre tendrá una calificación de uno si es baja tendrá una calificación de tres si es buena o muy buena tendrá cuatro o cinco dependiendo las variables que estemos evaluando la siguiente luego hablamos del valor que se refiere a esa casilla que aparece en blanco que está relacionado al valor que yo le voy a dar de acuerdo a lo que yo esté observando en campo a la información que me esté brindando el bosque yo ese valor lo debo de anotar en esa casilla en blanco y por último entonces hablaríamos del valor más alto esto se refiere al último número que podrán observar acá del lado derecho donde nos dice que de todo digamos el valor más alto que podría tener cada uno de los indicadores es cinco solo en el caso de la fauna es seis y ya veremos por qué sucede esto entonces aquí esta ficha es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestra toma de datos y luego que nos brinde información para poder tomar decisiones la siguiente por favor sobre los indicadores de la ficha como les mencioné pues son catorce en total solo que el número catorce es específicamente para manglares el resto lo toman también manglares y los demás tipos de bosque y nos vamos a referir a cada uno de ellos ustedes ya conocen del tema así que solo es un recordatorio y ponerlos en contexto cómo es que nosotros a nivel de INAP lo estamos proponiendo de cómo manejarlo en estas fichas pues la regeneración natural se refiere al reemplazo de una especie digamos por puede ser por la misma o por otra especie y que nos da de cierta manera información de cuánto puede un bosque estarse regenerando por sí solo o si no hay regeneración cuál es el problema que podría tener nos podría dar indicios de qué es lo que está sucediendo en el área el tema de familias indicadoras se refiere a ver cuántas familias de acuerdo a nuestro inventario forestal cuántas familias de especies forestales realmente son indicadoras de un tipo de bosque en particular por ejemplo me voy a referir a temas de bosque nuboso el bosque nuboso podríamos encontrar especies que son indicadoras que nos pueden decir que si el bosque está en un estado en un buen estado de conservación si encontramos especies como perdón como las familias de las fagaces encontramos especies también de las familias de la especie del aguacatío por ejemplo aquí en Guatemala que ahorita se me va el nombre perdón y de acuerdo a eso pues podemos decir que de acuerdo al número de especies que encontremos indicadoras nosotros podemos decir darle un valor que nos que nos permita entender en qué estado de conservación se encuentra el bosque estos números de familias indicadoras pues se encuentran en la guía de identificación de los bosques ya que se hizo un esfuerzo bastante grande de hacer una recopilación bibliográfica y validación con expertos en los diferentes tipos de bosques ya sea a nivel de academia e investigadores para poder tener cuál sería el número como máximo de especies indicadoras que podría tener cada uno de estos tipos de bosques y de acuerdo a eso pues se le dio un valor a cada una de ellas entonces cuando yo tenga mis resultados voy a la guía veo cuántas familias me dice que tienen conforme a eso yo lleno mi ficha para poder tener un resultado el número 3 que es referente a la abundancia relativa de familias indicadoras está relacionada con de todas las familias que yo encuentre en el sitio que estoy muestreando pues entonces voy a encontrar que no todas esas no todas las especies y las familias que se presentan van a ser indicadoras del ecosistema entonces debo hacer una relación para poder determinar entre las que son indicadoras y las que no son indicadoras cuánto representa el 100% de las especies de las familias que son indicadoras a una relación entre ellas y ya puedo hacer un cálculo para poder determinar determinar perdón cuál es el porcentaje o de esa abundancia relativa que representan estas familias a nivel del sitio las especies amenazadas pues están relacionadas con que tanto la especie está en vías de extinción verdad que tan fácil o no es encontrarla en los diferentes tipos de bosque y nos pareció una buena herramienta para poder utilizar porque el objetivo de esto es determinar los valores de conservación que hay en los bosques y poder de cierta manera potenciar la protección de sitios donde encontramos especies amenazadas en el caso de estas herramientas pues las listas o los listados oficiales que utilizamos para ello es la lista roja de UICN y la lista de sitios esas son las dos que tomamos en cuenta para poder evaluar estas especies amenazadas con el tema de cobertura forestal se trata de qué tanto ocupan las copas de los árboles dentro del proyecto y puede hacerse de forma visual en campo para poder evaluar porcentajes que ocupan que ocupa la cobertura dentro del área total del bosque luego también nos referimos a condiciones del entorno esto es algo bastante importante que evaluamos de que puede ser debería de ser tomado como un indicador debido a que evalúa qué tan degradadas están las áreas fuera del área que nosotros estamos tratando de ingresar a los incentivos esto nos da un indicio de la conectividad que el proyecto que nosotros queremos presentar tiene o no o no tiene verdad o sea puede ser que alrededor cuando hablemos de condiciones del entorno se evalúa si hay bosques alrededor del área que yo quiero presentar como proyecto o si hay potreros o si hay viviendas porque entonces eso también nos da indicios de qué posibilidades o qué probabilidad de permanencia tiene este bosque en el tiempo también hablamos de en el indicador 7 hablamos de extracción de leña y se refiere principalmente a qué tanto vemos nosotros cuando hacemos la visita en campo que hay evidencia que hay extracción de leña de madera en el tema de las de los bosques de coníferas como de pino encino también vemos si hay extracción de ramías resinas o hay o coteo de los árboles porque eso nos puede dar indicios de qué nivel de conservación o degradación puede tener el área o qué tan vulnerable está a estas actividades ilícitas en el numeral 8 hablamos sobre caminos y senderos y también se refiere a qué tanta intervención o intrusión humana hay en el área ¿verdad? mientras más caminos y senderos veamos pues quiere decir que mayor probabilidad hay a que puedan ocurrir de cierta manera alguna extracción de productos en un bosque ya sea de alto valor de conservación o no ¿verdad? o sea nos puede dar indicios de qué tanto se aprovecha actualmente o tiene potencial de tener un aprovechamiento entonces también es importante evaluarlo el indicador 9 habla sobre incendios forestales ya sabemos que una de las principales causas de degradación de los bosques han sido los incendios ¿verdad? entonces es importante conocer qué tan vulnerable es la zona ha sido o años atrás digamos de nuestra evaluación si ha ocurrido algún incendio dentro del área la el área que afectó o si han ocurrido incendios o es recurrente que ocurran o nunca sucedió un incendio esas cuestiones nos pueden dar insumos para poder decir bueno si este indicador nos dice qué potencial de degradación puede tener el área el indicador 10 como lo había mencionado anteriormente es el tema de flora asociada además de evaluar las características forestales consideramos que es muy importante hablar sobre el tema de las especies que no son forestales en este caso grupos de flora asociada que hemos identificado para cada uno de los tipos de bosque es importante evaluarla podríamos hablar de lechos arborescentes de orquídeas de líquenes también de musgos diferentes grupos que nos dan indicios de que tanta diversidad o aunado a ello que tan bien en buen estado de conservación está un área el indicador 11 se refiere a la fauna a pesar de que son incentivos forestales que están enfocados a la protección del bosque el tema de fauna es importante evaluarlo porque ya sabemos que si un bosque está en un estado de conservación es casi seguro que alberga diferentes grupos de fauna entonces por eso es importante evaluarlo ya vamos a ver cómo lo tomamos en cuenta y el indicador 12 que habla sobre el número de estratos pues se refiere que a nivel vertical cuántos estratos diferentes yo puedo encontrar en un bosque y eso también me indica qué tan diverso es dependiendo esos niveles verticales que podamos encontrar el número 13 que habla sobre las clases diamétricas también nos da indicios de la estructura del bosque donde nos dice que mientras más variedad de clases diamétricas dependiendo en qué proporción se encuentren pues nos da indicios de diversidad verdad pero también hay que evaluar si habiendo más clases diamétricas y dependiendo cuáles son esas clases pueden darnos qué información nos brinda en la ficha pues encontraremos en la parte de abajo cuántas clases diamétricas tiene cada uno de los bosques para poder nosotros entonces decir de acuerdo a esas a esa información que brindamos cuál es la que nosotros encontramos y darle una ponderación por último pues el tema de inundación en manglares como sabremos es como saben pues es importante ese intercambio tanto de agua dulce como salobre entonces sí nos es uno de los temas que evaluamos también se evalúa cuál es la el tiempo de estar del agua verdad porque también demasiado tiempo puede ser prejudicial para los mangles entonces hay un una categoría ahí de evaluación y para poder darle un valor que nos permita determinar en qué estado se encuentra la siguiente por favor entonces ya teniendo un poco claro qué es la guía que tenemos la guía tenemos la ficha entonces conocemos cuáles son los indicadores ahora explicarles cuál es la cuál es la ruta como para uso de esta de esta ficha principal lo primero que debemos de hacer pues es identificar el bosque para nosotros poder elegir la primera la la ficha que vamos a utilizar para evaluar este tipo de bosque luego se hace un inventario forestal que es un paso que se da siempre para poder hacer un plan de manejo y para poder presentar e ingresar al programa de incentivos forestales entonces no estamos pidiendo un paso más sino al contrario solo estamos tratando de incluir este instrumento dentro del trabajo que ya se realiza para la presentación de planes de manejo para los programas de incentivos la siguiente por favor cuando se está haciendo el inventario forestal pues se deben de observar y anotar ciertos indicadores de la ficha de los indicadores que hablamos anteriormente pues solo cinco indicadores se evalúan después de campo los otros nueve u ocho dependiendo del caso del tipo de bosque que sea se evalúa directamente en el bosque en el lugar se pueden anotar de una vez datos e ir llenando la ficha la siguiente luego pues ya estando en escritorio hacemos el ejercicio de agregar los resultados que no que obtengo con el inventario y debo debo de agregar a la ficha que serían el tema de las familias indicadoras porque eso posiblemente no lo voy a ver directamente en el campo voy a tomar mis datos luego hago mis análisis entonces voy a agregar eso voy a ver el tema de de lo de las clases diamétricas porque ya cuando tengo mis resultados de inventarios y otros tres más que están ahí presentes entonces luego de hacer ese inventario de hacer mi análisis del inventario con esos resultados que yo obtengo termino de llenar la ficha la siguiente por favor entonces ya con esos datos que tengo anotados que obtuve en campo y en escritorio los introduzco a una hoja Excel que hemos nosotros automatizado para poder hacer entonces el cálculo de qué resultado voy a obtener la siguiente por favor entonces ya con ese resultado pues entonces yo ya puedo hacer un análisis de acuerdo a a cuál es el estado de conservación del bosque que yo evalué la siguiente por favor entonces este cálculo de resultados como lo mencionaba está en una hoja de cálculo de Excel y aquí podemos ver los indicadores en la primera columna luego vemos el valor de importancia del indicador la valoración ponderada la valoración de campo y nos da un resultado que es el estado de conservación la siguiente por favor aquí podemos ver que en esta valoración de campo van los datos que yo fui a tomar a campo y que me salieron de resultado de mi lente forestal luego la siguiente lo que lo que obtengo entonces luego de esta de este análisis y de este ingreso de información pues es un resultado que que me indica en qué estado de conservación se encuentra el bosque es importante mencionar que este estado de conservación está definido por la valoración ponderada que en este caso está en la tercera columna multiplicada por la valoración de campo que sería la que yo obtuve dividida la valoración máxima de la variable como ya habíamos hablado de esa valoración máxima pues es de cinco solo en el caso de fauna pues entonces sería seis entonces de acuerdo a esos datos pues me brinda este resultado ya teniendo este resultado yo puedo definir en qué estado de conservación está y hacia qué modalidad de estos incentivos yo podría aplicar la siguiente por favor en este caso pues entonces tendríamos tres resultados lo hemos agrupado de esa forma y hemos obtenido rangos para que nos den una una categoría verdad o estado de conservación tenemos el estado de conservación bueno regular y mal y de acuerdo al porcentaje que obtenemos pues podría ser de 70.91 a 100 que sería el estado de conservación bueno el regular que iría de 25.91 a 70.90 y por último pues tendríamos el de 0 a 25.90 luego tenemos una recomendación que de acuerdo al porcentaje que obtengamos de nuestra evaluación pues entonces podríamos definir cuál es el potencial de ese bosque que yo estoy evaluando y a qué modalidad podría aplicar en el caso de el estado de conservación bueno pues podría aplicar a dos modalidades que sería el manejo de bosque natural con fines de protección porque sabemos que tiene un está en un buen estado de protección o de conservación verdad por lo cual consideramos que es importante protegerlo y el manejo de bosques naturales con fines de producción porque teniendo valores parecidos al de buena conservación puede ser que tenga especies que sean de alto valor económico y que cumpla con otros criterios que también le pueden hacer apto para poder ser aprovechado en el segundo sería perdón en el segundo sería el estado regular que se refiere a bosques que van de 25.91 a 70.90 en porcentajes y en resultados de evaluación y podrían ser para las modalidades de bosques naturales con fines de protección perdón ahí es con fines de producción me equivoqué mis disculpas copié lo mismo creo yo pero ahí es bosques naturales con fines de producción y restauración de tierras forestales degradadas perdón entonces ahí qué es lo que sucede ya vemos que si hay como decirlo hay ciertas señales de degradación del bosque y entonces no podrían estar enfocados a la a la protección verdad sino deberían aprovecharse si cumple ciertas variables que ya las vamos a ver o restaurarse y por último el último estado de conservación que sería el malo pues aplicaría únicamente la restauración de tierras forestales degradadas porque no tendría potencial para ser aprovechado sino únicamente restaurarlo la siguiente por favor como les decía aquí pues ya teniendo en cuenta que en el estado bueno y en el regular tenemos dos opciones de de modalidades a las cuales podrían ingresar y me disculpo porque volví a cometer el mismo error pero en el primero sería bosques naturales con fines de protección y la modalidad de bosque natural con fines de producción esto va va a poder evaluarse de acuerdo si tiene especies forestales que sean de valor económico y de importancia para el aprovechamiento pues entonces deberíamos de evaluar el tema de pendientes que sean menores o iguales al 55% y que la pedrobesidad no sea limitante para este aprovechamiento y en este caso en particular pues mencionamos a la especie de pinavete que es una especie protegida a nivel natural y aunque tenga digamos potencial para aprovecharse pues no se permite su aprovechamiento así que esta especie aunque tenga un valor menor de 70 puede ingresarse a proyectos en la modalidad de protección en el segundo caso que es en el estado regular que como les mencioné anteriormente realmente aplicaría para la modalidad de bosque natural con fines de producción y a la modalidad de restauración de tierras forestales degradadas pues también debería de cumplir con ciertos criterios para poder diferenciar entre ambas de acuerdo al potencial además de lo que ya evaluamos pero también sería importante es importante que se evalúe la presencia de especies de interés comercial el área basal que sea un mayor o igual al umbral mínimo establecido para cada tipo de bosques que ya se han realizado estudios para poder tener un dato específico para ello la pendiente como lo mencionamos anteriormente y en este caso también se toma en cuenta la profundidad efectiva del suelo la siguiente por favor cuál es el proceso de implementación de estas herramientas pues la primera era la aprobación que es un proceso que como les mencioné anteriormente pues para hacer esta herramienta iniciamos a finales del 2016 a elaborarla como tal luego hemos tenido 2017 en un proceso de validación con expertos y hemos iniciado las pruebas en campo la validación en campo de lo que estamos planteando en la ficha desde el año 2018 a la fecha ya después de varios procesos de elaboración del manual delineamientos técnicos de ProBosque pues está incluido dentro de él y en el mes de diciembre pues se dio la aprobación del nuevo manual de alineamientos de ProBosque porque había uno que estaba en vigencia desde el 2015 a la fecha y ahora ya se actualizó y esta actualización contiene ya estas herramientas así que ya deben de empezar a utilizarse el tema de socialización que es en el paso que nos encontramos ahora que estamos proponiendo una socialización a nivel interno de INAB que sería con todo el personal técnico de las direcciones regionales quienes son quienes verifican en campo el cumplimiento de estos planes de manejo y la verificación de estos datos también hemos considerado la socialización con regentes forestales quienes deben de presentar también de ahora en adelante esta ficha como requisito para ingresar a los incentivos si es que están proponiendo ingresar en las tres modalidades que mencioné y por último pues consideramos la etapa de monitoreo y evaluación porque sabemos que estas herramientas no son perfectas ¿verdad? y que consideramos que siempre es importante estarla evaluando validando en campo viendo qué resultados obtenemos y de ser necesario pues hacer los ajustes que se consideren necesarios para ir teniendo herramientas que realmente sean de utilidad para la institución la siguiente por favor yo con eso finalizo muchas gracias por su atención y quedo a la espera de alguna pregunta si lo hubiera muchísimas gracias licenciana y te muy completa la presentación en verdad si tenemos preguntas tenemos dos preguntas creo pero también queremos antes de eso compartir que ya nos están mandando saludos de algunas de nuestras páginas de Facebook de acá de Chiapas del gobierno del estado el ingeniero Yocundo Coutinho y la ingeniera Marta Cecilia Zavala nos mandan saludos y bueno también de Donald Mérida desde Guatemala y pues la verdad es que nos da mucho gusto que nos estén siguiendo a ver la primera pregunta que nos hacen es del grupo y nos dicen estos indicadores que nos estabas compartiendo para qué tipos de bosques son es la primera pregunta gracias para seis tipos de bosque que serían bosque seco bosque nuboso manglar coníferas latifoleado y pino de sino cada uno tiene una ficha en particular y los indicadores para cada uno de ellos tienen diferentes ponderaciones por eso son seis fichas las que evaluar las que elaboramos y a pesar de que tengan los mismos indicadores cada uno tiene ponderaciones diferentes excelente muchísimas gracias otra pregunta más esta viene de acá de Chiapas del gobierno del estado de específicamente de Alberto Vargas de la Secretaría Forestal y nos dice en el tema de valoración de los indicadores al obtenerse de forma visual se vuelve un valor subjetivo para el observador comentar la pregunta es existen valores de referencia para determinar el valor del indicador sí todos tienen todos los indicadores tienen valores de referencia y están explícitos en la guía descriptiva de cada uno de los indicadores donde se se describe a qué se refiere cada uno y cuál es la ponderación de acuerdo a ciertos criterios muy bien pues al parecer son las preguntas que tenemos hasta ahorita de nuevo los invitamos a que se registren o registren sus fichas en tanto en Zoom como en Facebook y entonces pues no sé si no hay alguna otra pregunta le damos las gracias licenciada Anaite por su participación y le concedemos el espacio entonces al licenciado Rafael Carlos Ávila Santa Cruz Jefe de Restauración Forestal del Departamento de Restauración Forestal Dirección de Manejo y Restauración de Bosques del Instituto Nacional de Bosques el INAP quien nos va a estar compartiendo el tema que él va a abordar es sobre restauración forestal y como al igual que todos los expositores le otorgamos 30 minutos y adelante puede iniciar con su participación por favor Muchísimas gracias gracias a todos un gusto poderlos saludar agradecemos el espacio también por permitirnos compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando en cuanto a la temática de restauración forestal en Guatemala me permití encender la cámara solo unos minutitos para saludarlos y que puedan ubicarme entonces en este momento procederé a iniciar con la presentación como se ha mencionado en las ponencias anteriores nosotros como Instituto Nacional de Bosques estamos iniciando también un trabajo específico para la recuperación de los diferentes tipos de bosque o ecosistemas a nivel nacional ¿verdad? es importante mencionarles ¿verdad? que el tema de restauración no es un tema nuevo sino que básicamente está contemplado dentro de las acciones de manejo forestal sostenible y con ello podemos pensar que muchas de las acciones que estamos realizando o que se realizan dentro del ámbito de la restauración ya sea a un nivel local o si nos vamos a un a una escala mayor a nivel de paisaje pues contempla diversas acciones que ya se vienen realizando entonces me voy a permitir darles en estos 30 minutos una descripción general de lo que estamos trabajando como INAV la siguiente por favor como les había mencionado voy a abordar básicamente tres aspectos específicos de lo que trabajamos como departamento dentro del instituto y la primera es para poderles hacer ponerlos en contexto en cuanto al marco general de degradación de restauración del paisaje y poderlo vincular específicamente con algunas herramientas y mecanismos nacionales que estamos implementando para poder lograr acciones en materia de restauración la siguiente por favor comentarles que a nivel nacional hemos tenido algunos ejercicios no sólo como como INAV sino dentro de una plataforma de coordinación que nos ha permitido en un inicio poder determinar los diferentes niveles de degradación que podemos encontrar en cada uno de los territorios del país en este sentido y para facilitarnos en cierta medida la identificación de técnicas o de acciones específicas para la restauración verdad y hablamos de restauración como vamos a ver también más adelante de los diversos enfoques y de los diversos caminos que podemos encontrar dentro de este dentro de este concepto hemos identificado y elaborado una tabla que nos permite establecer algunos niveles de disturbio verdad en las tierras forestales estos niveles de disturbio pues los estamos nos han permitido poder establecer alguna niveles verdad de o magnitud y con ello poder establecer o identificar algunas medidas de intervención que se pueden estar trabajando como les había comentado este ejercicio fue realizado en el marco de una plataforma de coordinación y poco a poco hemos estado generando experiencia generando algunas otras herramientas y algunos lineamientos que nos han permitido afinar esta tabla inicial con la que estábamos trabajando y pueden ver ustedes que pues nos hacemos hemos hecho referencia a estas magnitudes de verdad pensando por ejemplo en una magnitud de disturbio incipiente que digamos en términos de degradación podríamos pensar que tiene bajos niveles o el estado de conservación como lo mencionaba la compañera anteriormente es aceptable todavía y en el cual podemos encontrar digamos algunos niveles de degradación muy específicos de esa misma manera pues podemos encontrar algunos otros niveles o diferentes magnitudes pudiendo identificar algunos elementos extremos que nos identifican una magnitud de degradación severa en la cual pues ya no solo se ve involucrado el tema forestal verdad sino todos los elementos del entorno o del ecosistema que están asociados la siguiente por favor en este sentido en esta misma plataforma de coordinación se han hecho algunos esfuerzos y se han hemos logrado consensuar un concepto general que nos permite a las diversas instituciones rectoras en materia de los recursos naturales dentro de de Guatemala poder tener un concepto de restauración que nos permite implementar los diversos enfoques de acuerdo a la misión y a la visión o al mandato que tiene cada una de estas instituciones y esto pues lo hemos plasmado dentro de una herramienta nacional que se las voy a presentar más adelante que es una estrategia nacional para la restauración del paisaje pero que básicamente nos permite identificar dentro del concepto que se está manejando la incorporación no sólo de elementos técnicos que hemos estado desarrollando sino poder ajustar todo ese conocimiento a un sistema de valores y de creencias locales como ya habíamos platicado este tema de restauración implica muchos modelos de trabajo para el manejo del paisaje y eso pues nos ha llevado a incorporar este conocimiento local recordemos que el conocimiento local y esa gobernanza en el territorio se convierte en un elemento clave para poder hacer válidas todas las acciones en el territorio específico la siguiente en este sentido también a nivel de institución si pudieran adelantar por favor se está trabajando una 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 serie de pasos lógicos o de de una metodología específica verdad para poder estandarizar todas las acciones que se están trabajando en materia de restauración y en este sentido pues a la fecha contamos con manuales que hemos estado divulgando y que nos permiten identificar o tener una secuencia lógica para que las acciones de restauración ya sea plasmado dentro de un plan de manejo por ejemplo o dentro de un plan regional o un plan maestro en el caso de las áreas protegidas podamos digamos tener los mismos lineamientos y las mismas consideraciones estos pasos lógicos que hemos divulgado pues se centran o se resumen básicamente en cuatro acciones principales la primera pues obviamente es la realización de una visita al área de interés o al territorio que nos permita identificar el estado actual verdad que nos permita identificar qué acciones se están desarrollando que obviamente está vinculado al diagnóstico en el territorio identificar en qué especies son las presentes verdad si hay degradación del suelo por ejemplo en el caso del ecosistema manglar si hay una degradación del cuerpo de agua verdad que es digamos determinante para el desarrollo de estas especies todo este diagnóstico pues nos va a permitir poder hacer un diseño del plan de restauración identificando ahí las acciones las técnicas las especies a utilizar algunas otras estrategias sociales verdad como hablábamos en el tema de gobernanza y muy importante posterior digamos a la implementación de las acciones específicas de restauración poder dar un monitoreo a este trabajo es importante como todos sabemos que podamos tener un esquema de monitoreo evaluación y aprendizaje como lo llamamos nosotros que nos permita identificar en un tiempo específico las acciones que en su momento pues debemos reorientar o que otras técnicas podemos estar implementando para escalar estas acciones de restauración a nivel nacional comentarles verdad que tenemos algunos mecanismos y algunas herramientas que nos permiten ir orientando a los interesados incluidos comunitarios municipalidades por ejemplo propietarios privados asociaciones en la cual pues se dictan por así llamarlo verdad para llamarlo de alguna manera donde se establecen todos los lineamientos y todas estas directrices técnicas que pudiéramos estar implementando de esa cuenta ya les hice mención de algunos manuales que tenemos vigentes como el conceptos generales sobre restauración del paisaje forestal en el cual pues hacemos una identificación de muchas técnicas y de muchas recomendaciones que pudiéramos estar utilizando para estas actividades la estrategia nacional del paisaje forestal verdad que tiene pues fue generada en el año 2015 con una proyección del 2000 hasta el 2045 y que va muy de la mano con los compromisos de país ratificados a nivel internacional en algunos iniciativas mundiales como el Bond Challenge verdad el desafío de Bond la iniciativa 2020 por ejemplo y de esa cuenta comentarles que esta estrategia nacional de restauración pues tiene como meta poder contribuir a la recuperación de al menos 1.2 millones de hectáreas de tierras degradadas a nivel nacional que pues obviamente coincide con la meta establecida como país en estas iniciativas internacionales y un paso fundamental que se ha dado a nivel institucional pues es la aprobación de la ley ProVos que verdad que pues establece el principal mecanismo financiero para poder hacer sostenible todas estas acciones incluidas las de las de restauración ya los compañeros anteriormente hicieron referencia a todas estas o este trabajo que como institución estamos llevando a cabo en cuanto al manejo forestal y la ley ProVos que tiene la particularidad que ha incorporado una modalidad específica para para restauración como van a ver más adelante nosotros intentamos que esta nueva modalidad de restauración no se enfoque verdad específicamente a un tipo de proyecto digamos específico sino que más bien se pueda considerar todas las diversas modalidades dentro de la ley ProVos que como acciones encaminadas a la restauración la siguiente por favor una más por favor dentro del esquema que nosotros estamos utilizando para poder trabajar a nivel nacional es hacer referencia a que el tema de restauración no es algo específico digamos que podamos pensar que debemos enfocar específicamente el trabajo en la parte forestal sino que la unidad básica de la restauración es el paisaje entonces de esa cuenta debemos considerar todos los elementos que están en el territorio de tal manera que nos permita escalar ¿verdad? podemos debemos mejor dicho identificar todos esos elementos que están en el territorio y hacemos la analogía perdón que es como un rompecabezas ¿verdad? que debemos ir identificando en el territorio las acciones que nos permitan tener un ordenamiento y poder digamos establecer diferentes técnicas para que la integridad del territorio se pueda considerar dentro de las acciones de restauración la siguiente por favor en este en este sentido pueden ver ustedes aquí un ejemplo que estamos trabajando en el altiplano de Guatemala y en el cual el ejercicio se hace específicamente para identificar los elementos en un territorio aquí en el en el ejemplo ustedes pueden ver que lo que tenemos es un remanente boscoso específicamente de pinabete pero si la idea es conservar o recuperar a una escala mayor debemos identificar y tener un ordenamiento pensado en la restauración del paisaje identificar de esta cuenta en donde es la mejor ubicación para tener cultivos para tener ganado considerar a las viviendas ya establecidas y sobre todo poder identificar aquellas áreas que nos van a permitir la implementación de técnicas como regeneración natural en las áreas adyacentes por ejemplo implementar algunas técnicas de transposición de suelos o de nucleación ¿verdad? pero todo el esquema en el territorio debe ser considerado para estas acciones la siguiente por favor este este trabajo como les había mencionado no solo es llevado a cabo por el por el INAVE en este caso sino sea digamos coordinado de tal manera que hay muchas organizaciones involucradas y estamos trabajando siguiendo unos unos mismos lineamientos y unas mismas directrices como ya lo había mencionado todo este esquema de coordinación está plasmado dentro de la estrategia nacional de restauración del paisaje la siguiente por favor y estas líneas de trabajo a las cuales estoy refiriendo pues las hemos querido evidenciar dentro de esta herramienta nacional en la cual pues hacemos la salvedad verdad de que hay tres ejes seis ejes perdón principales que debemos abordar en toda iniciativa de restauración y están vinculadas a que las acciones de restauración que logremos implementar puedan contribuir al desarrollo económico verdad que puedan contribuir a la recuperación o al mantenimiento de los medios de vida y de la diversidad biológica que puedan estar acompañados de un proceso permanente para el fortalecimiento de las capacidades institucionales no solo de las organizaciones rectoras sino a nivel local que tenga un impacto directo en la gobernanza del territorio y además que contribuye al logro de dos ejes transversales que es la gestión del conocimiento verdad como ya se había mencionado también fundamental para la toma de decisiones a cualquier escala y que nos permita también lograr una sostenibilidad financiera y eso pues básicamente debemos estar involucrados con no solo el sector gubernamental en este caso visto como el ámbito público sino pues se debe tener una coordinación directa con el sector privado y como lo hemos manejado hasta el momento un involucramiento directo de las organizaciones de cooperación internacional y esto implica no solamente una parte financiera sino como lo estamos realizando el día de hoy verdad este intercambio y este acompañamiento técnico que nos permite pues compartir experiencias y tener un aprendizaje mucho mayor la siguiente por favor rápidamente esta estrategia pues se ve implementada y coordinada por la mesa nacional de restauración forestal liderada por el INAV y digamos quien tiene la secretaría técnica pero que básicamente lo que pretende es poder articular todas las acciones de restauración y en esa línea de trabajo pues todas las gestiones que se han desarrollado a nivel internacional y toda la gestión interna para la implementación específica de algunos elementos de restauración pues la idea es que nos podamos coordinar tener esfuerzos conjuntos verdad y ello nos ha permitido a la fecha pues tener presencia en esta temática prácticamente en todos los departamentos de nuestro país la siguiente por favor algo importante de esta coordinación y es de los mayores logros que se ha tenido a través de esta coordinación y es básicamente que nos ha permitido cuestionarnos bueno tenemos las herramientas tenemos las directrices tenemos la voluntad en donde restauramos entonces se hizo un ejercicio también con muchas organizaciones para poder identificar las áreas potenciales para la restauración en Guatemala la siguiente por favor es de de esa cuenta pues se identificaron ocho categorías de trabajo en las cuales deberíamos enfocarnos a poder trabajar y si se dan cuenta casi el 50% de las áreas identificadas para restauración pues tienen presencia o tienen un manejo local es decir que en la mayor parte del territorio donde es urgente implementar acciones hay agroforestería por ejemplo con cultivos permanentes con cultivos anuales son tierras forestales para la producción y sistemas vivopastoriles este ejercicio lo que hace es un llamado verdad para que nos podamos coordinar y que podamos involucrar a la gente local en las acciones de restauración como si recordamos rápidamente habíamos hablado que las acciones de restauración deberían contribuir a un desarrollo económico y eso pues lo estamos logrando o lo estamos intentando implementar de tal manera que la restauración se vea como un plus en el manejo del territorio que básicamente nos va a permitir tener una recuperación mayor verdad al momento de implementar acciones específicas hay unos ejercicios realizados por organizaciones miembros de esta plataforma como UICN y WRI quienes han identificado que la recuperación económica al momento de poder implementar acciones de restauración va en un parámetro de una ganancia o recuperación de tres dólares por cada dólar que se está invirtiendo en algunos ecosistemas obviamente la siguiente por favor y todas estas acciones que se están desarrollando pues la idea es que podamos reflejar todo el conocimiento desarrollado dentro de lineamientos técnicos para la restauración y básicamente les comento que hay ejercicios que nos han permitido implementar o determinar niveles y características específicas para la restauración en ecosistemas clave de esa cuenta pues ya tenemos algunos ejercicios desarrollados principalmente en bosque seco en bosque manglar en bosque nuboso y pues recientemente terminamos algunos ejercicios desarrollados en bosque latifoleado eso que nos permite poder reflejar dentro del manual de lineamientos técnicos para acceso a los programas de incentivos forestales unos criterios más específicos por ecosistema ¿verdad? por tipo de bosque de tal manera que podamos incluir o considerar todas esas características que cada uno de estos bosques tiene la siguiente por favor tal vez solo para referencia lo puse en manera de ejemplo para el bosque seco estos ejercicios desarrollados pues ya nos permiten discernir los tipos de bosques secos presentes en nuestro país y de esa cuenta poder identificar lineamientos técnicos específicos para la restauración de estos bosques la siguiente entonces todos estos ejercicios que se están desarrollando y la información que se está trabajando pues se ha plasmado en esta actualización que mencionaban los compañeros anteriormente dentro del programa de incentivos forestales específicamente pro bosque la siguiente por favor y como les había mencionado ya la modalidad de pro bosque o este programa pro bosque ya contiene una modalidad específica que se denomina restauración de tierras forestales degradadas y en la cual pues se han incluido cinco tipos de proyectos enfocados el primero a la regeneración natural a los bosques riparios a los bosques secundarios bosques degradados y bosque manglar que se pretende con la incorporación de estos lineamientos específicos para la restauración implementar acciones para la recuperación de dos características del bosque la parte estructural que nos referimos a la cobertura y la característica funcional verdad toda esta parte ecológica que nos va a permitir pues mantener un equilibrio dentro del mismo ecosistema la siguiente por favor rápidamente pues lo que les comentaba que toda la experiencia o todo el conocimiento que se ha desarrollado pues nos permite evidenciar ya dentro de este manual algunos elementos clave que ya comienzan a evidenciar la incorporación de elementos ecológicos verdad y a esto nos referimos a que hay guías técnicas por ecosistema ya la utilización de especies no arbóreas para los procesos de restauración recordemos que muchas de las plantas que queremos recuperar necesitan de una especie nodriza por ejemplo y a todo eso si se está considerando como una técnica que nos va a permitir pues dar vida a los procesos de restauración anteriormente la única técnica aceptada para cualquier proceso de restauración era la plantación verdad porque se estaba manejando anteriormente ahora pues ya utilizamos la plantación pero como una técnica más para los procesos de restauración obviamente y hablando específico de la plantación forestal en ningún momento la idea es que posterior al incentivo forestal se logre o se permita un aprovechamiento total pues no estaríamos digamos cumpliendo el objetivo final de la restauración entonces tiene sus consideraciones específicas y ya incluimos otras técnicas como enriquecimiento completación manejo de la regeneración perdón y otras específicas para restauración ecológica y como les había mencionado hay una posibilidad de poder tener un aprovechamiento posterior en el área donde se haya incentivado con fines de restauración sin embargo hay lineamientos técnicos que no van a permitir un aprovechamiento total la siguiente por favor los elementos que se evalúan para poder accesar a los diferentes programas de incentivos forestales para el caso de restauración es digamos la evaluación o determinación de la degradación de dos componentes principales uno es el suelo y el otro es la vegetación la siguiente por favor hay una vinculación directa aquí en el análisis de la degradación del suelo en que si se identifica una degradación severa o una degradación extrema hay una obligatoriedad de poder implementar o de tener que implementar mejor dicho acciones de conservación y estabilización de suelos como el primer paso para la restauración y en cuanto al tema de la vegetación pues se se bañó para más específicos de las de otras modalidades como lo mencionaba Anaite anteriormente nos permitió pues ampliar algunos rangos sobre todo del área basal como elemento clave para incorporar proyectos de restauración entonces ahora ya lo tenemos específicamente verdad por por tipo de bosque la siguiente por favor y pues para ir terminando solo mencionar algunos de las principales incorporaciones que se han realizado dentro de cada uno de los tipos de de proyecto en esta modalidad y para regeneración natural pues ya se logró incorporar que no pueden existir árboles semilleros por ejemplo pero si hay un proceso ya de sucesión vegetal establecido eso ya se considera como parte del proceso de de restauración en el en el área y se han hecho algunas modificaciones a las densidades establecidas para cada uno para los bosques riparios hay una descripción ahora por niveles de degradación que ya nos permite identificar elementos específicos de los tipos de bosque que se vayan que se hayan identificado para su incorporación dentro de este programa la siguiente por favor de la misma manera tanto para bosques secundarios como para bosques degradados pues hay una diferenciación ahora dentro de las áreas basales principalmente y pues hay un proceso ahí que nos permite orientar las técnicas específicas de restauración de la misma manera en el bosque manglar la siguiente por favor y todo este sigamos por favor esto va de la de la de la mano con la evaluación y para terminar comentarles que pues ya hay unas propuestas específicas para poder sugerir algunas especies principalmente nativas y que se pueden utilizar como especies potenciales para proyectos de restauración y esto lo estamos trabajando esto lo estamos trabajando por cada uno de los ecosistemas verdad y pues hay algunos ejercicios específicos verdad para poder identificar todas estas especies que nos hace falta en todo este ejercicio que se está trabajando la siguiente por favor es y que se va que le vamos a dar vida justo este año es con el departamento de protección forestal del inab poder hacer algunos ejercicios en las áreas en las cuales han habido algunos siniestros específicamente debido a incendios forestales con el apoyo del servicio forestal de eeuu pues se van a comenzar a trabajar todos estos temas verdad y poder tener también una propuesta o identificación de la viabilidad de las diferentes especies y su capacidad para poder repoblar en este caso posterior a estos siniestros con esto pues los que le quería comentar era que los listados de especies que se están generando han sido identificados en los diferentes proyectos que se están trabajando y obviamente son corresponden a especies nativas específicas por ecosistemas todos estos manuales y estas herramientas pues están disponibles en la página de in-out y pues también con mucho gusto creo que podemos irlos compartiendo y me quedaría por ahí y no me resta más que agradecerles a todos su atención pues muchísimas gracias Rafael en verdad se complementan mucho las este las presentaciones de cada uno de ustedes y pues bueno vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas hay algunas este hay bastantes pues y también tenemos tiempo yo creo como para poderlas atender todas pero primero empecemos hay un este comentario de Alessandro Campos y Alfredo Hernández comentan que muy claras e interesantes las ponencias entonces creo que estamos en sintonía a ver entonces empezamos con las preguntas dice para dirigida a bueno dice buen día para licenciada López existe la lista de especies amenazadas de Guatemala cuál es la razón por la que INAP no la utiliza sería una y de ella misma dice es de mejor calidad la lista roja de UICN o cuál es la base legal del INAP que valide el uso de la lista roja de UICN entonces este bueno era para licenciar naite no no si la quiera retomar este ahorita si gracias guillermo gracias por la pregunta pues realmente está cabal más respaldada en un tema legal que en un tema técnico y es porque esa especies amenazadas es elaborada por CONAP y aún no ha sido homologada por el instituto nacional de bosques esa es la razón gracias ok muchísimas gracias a ver viene la la siguiente este dice buenas tardes es de sergio diangelo jerez o jerez este buenas tardes me gustaría saber si las evaluaciones deben ser realizadas por el personal del inap o hay algún tipo de certificación de parte del inap que permita que los profesionales externos realicen la evaluación esa sí bueno está abierta para quien la quiera tomar podría repetir guillermo disculpa con todo gusto un poco me gustaría saber si la evaluación debe ser realizada deben ser realizadas por el personal del inap o haya algún tipo de certificación de parte del inap que permita que profesionales externos realicen tales evaluaciones gracias guillermo si es para el caso de proyectos dentro de incentivos forestales es específicamente el personal y técnicos de inap quienes deben realizar estas evaluaciones y estas certificaciones sin embargo hay un registro nacional de regentes y elaboradores de planes de manejo quienes son los encargados de realizar estos documentos técnicos para los proyectos que van a ingresar posteriormente a su ingreso el análisis la evaluación y la certificación en campo si es realizada específicamente por técnicos institucionales perfecto muchas muchas gracias esta a ver otra más esta viene de nuevo muchas gracias alberto vargas de la secretaría forestal del gobierno del estado de chiapas y nos comenta en el tema de restauración forestal cuentan con esquemas de apoyo para las personas o comunidades que realizan actividades de restauración y en qué consisten los apoyos como habíamos mencionado a nivel institucional existen los programas de incentivos forestales actualmente hay dos programas vigentes uno para pequeños poseedores que se llama PIMPEP y es básicamente para aquellas personas que no tienen títulos de propiedad verdad sino que han sido heredadas digamos desde hace mucho tiempo o que los territorios son de propiedad municipal y para ellos está este programa PIMPEP específicamente dentro de este programa no hay un apoyo directo que le podamos decir para restauración como tal sin embargo el esquema general que se está trabajando de restauración es que todos los proyectos contribuyen a la recuperación si se recuerdan habíamos hablado recuperación de la estructura y de la funcionalidad entonces básicamente todas las modalidades contribuyen ahora dentro del programa Pro Bosque hay una modalidad específica que es restauración de tierras forestales degradadas y ahí es un incentivo económico por una vigencia de 10 años y el monto está diferenciado por tipo de proyecto verdad actualmente el que tiene mucho más monto asignado es para el ecosistema manglar sabemos verdad que para la recuperación de este tipo de ecosistema pues ya no debemos considerar solo suelo y vegetación como se los presenté sino aquí ya entra otros elementos como salinidad fluctuación hídrica pH etcétera verdad entonces el costo de la restauración es mucho mayor por eso el monto que se da es un poco más alto que el resto de proyectos pero todos tienen básicamente una duración de 10 años y en el marco de la coordinación de la mesa nacional de restauración pues hay muchas iniciativas que se han logrado gestionar por otras organizaciones y en ellos se da un apoyo específico para la elaboración de los planes de manejo que tiene un costo elevado verdad pero es sufragado por estas iniciativas y posteriormente al estar dentro de incentivos ya tiene esa sostenibilidad económica por un periodo de 10 años excelente rafael muchísimas gracias de todas maneras le queremos comentar a alberto que en la próxima sesión se va a abordar de manera muy muy específica la parte de incentivos forestales que es un tema que también nos interesa muchísimo acá en chiapas en méxico entonces para que nos pueda seguir también vienen otras dos preguntas una para jorge es del zoom de paula martínez y nos comenta cómo ha funcionado la aplicación del aprovechamiento de árboles fuera de bosques bien buenas tardes sí justamente había visto la la respuesta me la compartió un compañero y creo que le había dado respuesta a la compañera pero en esencia pues los árboles fuera de bosque como como ya lo indicaba pues ya no no tienen esa constitución de bosques sino se constituyen como árboles aislados y en este caso pues tenemos ese tipo de licencias como ya lo mencionaba anteriormente entonces corresponde a darle esa autorización ya que en esencia para aprovechar estos árboles por constituirse de forma natural dentro del espacio pues la ley nos dice que tenemos que dar esa autorización a través de una licencia entonces hay un formato específico para ello y igual se cumple también con los requisitos legales que ya los mencionaba y posteriormente pues se autoriza ¿verdad? entonces de qué forma nosotros evaluamos estos árboles que están como fuera de bosque pues es en función al indicador del área basal y el otro indicador es su distribución en este caso horizontal ¿verdad? que es una categorización de las clases diamétricas en el espacio que estamos evaluando Muy bien Jorge gracias este bien hay otra pregunta más de Eber Valiente de Guatemala y nos dice en la restauración no debemos perder de vista la parte de producción que es la que nos va a permitir mantener estos bosques restaurados recomendemos que si los propietarios no coinciden beneficios económicos del bosque no estarán interesados en mantenerlos bueno es más que nada un comentario no sé si alguien quiera complementar algo con este comentario pues definitivamente pues agradecer esos comentarios es uno de los de los pilares para ser viables los procesos de restauración ¿verdad? tener digamos el compromiso de los propietarios en este caso ¿verdad? y que puedan ver el beneficio adicional que puede tener este proceso de restauración uno de los pilares establecidos dentro de la estrategia pues se enfoca básicamente a esa participación integral del propietario o del comunitario desde el inicio del proceso ¿verdad? así que creo que estamos ahí en la misma línea del comentario y definitivamente pues hay que implementarlo que es lo principal muchas gracias Rafael a ver acá hay otras más creo que es del Zoom ¿tienen considerada la generación de información del comportamiento y respuesta de las diferentes especies en distintos arreglos y mediante diferentes técnicas? dice por ejemplo parcelas permanentes de monitoreo forestal dice esto para dar insumos técnicos para los usuarios y apuntalar la promoción y apuntalar la promoción atentamente Carlos Estrada Fundación Defensores de la Naturaleza ¿algún comentario? pues tal vez hay un comentario general si hay algunos ejercicios que se están desarrollando específicamente para el tema de plantaciones hay pues un departamento específico de silvicultura de plantaciones de sistemas agroforestales ¿verdad? quienes pues trabajan esos modelos y esos esquemas y pues también hay en coordinación con algunas otras instituciones como la Universidad Rafael Landívar por ejemplo los que yo tengo conocimiento la ENCA también en donde se hacen este tipo de ensayos y que han servido para digamos hacer algunas incorporaciones a las herramientas técnicas quizás aquí lo que vale es podernos pasar el mensaje también a los responsables y que puedan dar ahí sí que una respuesta mucho más acertada Muy bien Rafael Muchas gracias Para complementar pues como mencionaba ya Rafael pues hay entes temáticos que se están promoviendo incluso generar investigación ¿verdad? Entonces ahí se ha coordinado también con el departamento de investigación para generar justamente estos temas de investigación y que al final vengan y fortalezcan tanto la forma de planificar el manejo del recurso forestal tanto como la propuesta que vayan a hacer los elaboradores que es el personal que ya mencionaba el Rafael que tiene que estar inscrito ¿verdad? Como también la aplicación de estos mismos criterios que se vayan documentando en los instrumentos técnicos que se vayan actualizando como como parte de la inclusión de estos comportamientos ¿verdad? ya en una base documentada y con estos modelos de investigación que se vayan generando Perfecto Muchísimas gracias Bueno pues creo que no hay más preguntas De cualquier forma les agradecemos mucho la participación de cada una de ustedes como ponentes y les quiero comentar a todas las personas que nos están siguiendo en las plataformas de Facebook que el siguiente webinario sería el 26 de febrero que también es viernes iniciamos igual que ahora a las 11 de la mañana y los temas que estaremos abordando bueno en general son incentivos forestales y contexto de manejo forestal en áreas naturales protegidas también me gustaría comentar se me pasó al inicio que bueno la idea también de este intercambio nace de la alianza Pino Encino pero con la necesidad de conocer un poco más de la experiencia que se está haciendo también acá en Chiapas en México respecto de la integración de altos valores de conservación o criterios para conservación de la biodiversidad y la idea para que fuera precisamente un diálogo es que las primeras tres sesiones van a ser ponencias que los compañeros las compañeras de Guatemala nos van a estar nutriendo de todo como ahora toda su experiencia de este partiendo como de lo general algo más particular de lo que han venido haciendo o lo que vienen haciendo en Guatemala y la idea también era esto que los ponentes o las ponentes mexicanas y nosotros pudiéramos retomar mucho lo que ustedes nos están compartiendo para que en las posteriores tres ponencias que ya son de de parte de México pues el diálogo o la contraparte pudiera ser como mucho más directa y este lo pudiéramos enriquecernos ambos entonces los invitamos precisamente a que nos acompañen como les decía van a ser seis sesiones tres las tres primeras de la gente de los compañeros de Guatemala y las otras tres serían ya este de ponentes mexicanos y bueno pues por el momento es todo les agradezco a todas las personas que nos acompañaron aquí en el Zoom alcanzamos a registrar unas 50 51 personas que nos acompañaron y me imagino que en Facebook alrededor también del mismo número nos estuvieron acompañando también pues por el momento es todo muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente sesión que tengan excelente fin de semana